¿Estás invitada? Yo vengo con la delegación colombiana, soy amiga personal del premio Nobel de Gabriel García Márquez. ¿Estás invitada? No, pero yo vengo con la delegación colombiana, entonces no sé si me va a dejar pasar. No, I'm sorry. Pero, señor, yo vengo con todos ellos, simplemente que me... I'm sorry.